Estimadas colegas, en este video vamos a observar cómo realizar el registro de los estudiantes ganadores de los diferentes concursos educativos 2022, tanto de los juegos florales, del concurso Eureka y del premio nacional de narrativa y ensayo José María Arguedas, así como los ganadores de la UNEM 2022. Bien, colegas, nosotros vamos a ingresar a este enlace cice.minedo.gov.pe, bien, que es la plataforma donde vamos a registrar a todos los estudiantes que han ganado a nivel de inscripción educativa los diferentes concursos escolares. Bien, nos va a llevar esta ventana que dice sistema de información de participantes para los concursos educativos. El sistema brinda funcionalidades para el registro de participantes ganadores de los concursos educativos. Premio nacional de narrativa y ensayo José María Arguedas, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka, Crea y Emprende y los Juegos Florales Escolares Nacionales. Bien, colegas, entonces nosotros nos vamos aquí donde dice iniciar sesión. Bien, ingresamos ahí y se abre esta ventana, ¿no? Ingresa su cuenta. Bien, el usuario en este caso que vamos a utilizar es el usuario que utilizamos para ingresar al CIE. Bien, el mismo usuario y la misma contraseña y le damos iniciar sesión. Bien, bien, y nos lleva a esta ventana, ya CICE, sistema de información de participantes para los concursos educativos. Bien, aquí tenemos los concursos educativos para este año 2022. La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, Crea y Emprende y los Juegos Florales Escolares Nacionales. Dependiendo a los ganadores del concurso que queremos registrar, nosotros vamos a ingresar en el ícono. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, a ver, de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Ingresamos ahí. Está cargando un momento, ya cargó. Y tenemos aquí esta ventana, ¿no? Dice Bienvenidos, Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Bien, nos vamos, nosotros tenemos tres cada pestañas, Inicio, Registro y Reportes. Bien, nosotros nos vamos donde dice Registro, hacemos clic ahí, se nos abre tres ventanas, Director, Ganadores y en la ficha de Resumen. Ingresamos ahí en la ficha de Resumen y nos lleva a esta ventana, ¿no? Aquí, por defecto, nos va a aparecer los estudiantes que han participado en años anteriores, ¿no? En este caso, del 2018, 19, 21. Ahora, para registrar a los estudiantes ganadores del 2022, nos vamos aquí, selecciono 2022. Y me voy donde dice Agregar. Esta ventanita que está ahí. Listo. Bien, y aquí nosotros vamos completando los datos que nos piden como cantidad de estudiantes de nivel secundaria, cantidad de participantes y porcentaje de participación y las categorías, ¿no? Y el número de participante y luego lo damos en Guardar. Listo. Lo mismo hacemos por los diferentes concursos. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo registrar a los ganadores de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. Ingresamos al icono. Bien, colegas, en este caso ya estamos aquí en la ventana para registrar a los ganadores de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática a nivel de institución educativa. Igual, nos vamos a registro. Ya, en la ficha de resumen. Cargué. Ya cargó la ficha de resumen. También nosotros podemos realizar la búsqueda de años anteriores. En este caso también, ¿no? Aparecen en el 2018, 2019 y 2021. En este caso seleccionamos siempre el año 2022 y nos vamos a agregar. Y aquí lo mismo. Completamos todos los datos que nos piden, ¿no? Cantidad de estudiantes del nivel secundario, participantes, por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cantidad de participantes y cantidad de participantes que no dieron el examen. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar los resultados de la evaluación de acuerdo a los puntajes. Tanto del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Y luego lo damos en guardar. ¿Listo? Bien, si nosotros queremos ver los reportes, nos vamos aquí a esta ventana donde dice reportes. Y nos lleva a esta ventana, ¿no? Queremos ver de qué periodo. 2018, 2019, 2020. En este caso, 2022. Ya salen los datos. Y el tipo de reporte que queremos ver, ¿no? El reporte de ganadores o el reporte estadístico. Seleccionamos y luego generamos el reporte. En este caso todavía no podemos generar porque todavía no hemos llenado la relación de ganadores. Vamos a ver ahora los juegos florales. Bien, regresamos y vamos a ingresar a los, al icono de los juegos florales escolares nacionales. Bien, ya estamos en la ventana de los juegos escolares nacionales. Y nos vamos donde dice registro, igual, ficha de resumen. Bien, en este caso, también va a cargar los periodos. Bien, en este caso tenemos el año 2021. Ya, ya. Seleccionamos 2022. Y vamos a agregar. Donde dice agregar. Vamos a ver, vamos a ver que cargue la ficha. Colocamos la cantidad de estudiantes del nivel secundaria. Igualito, ¿no? Cantidad de participantes. El porcentaje participante con necesidades educativas especiales. La cantidad y el porcentaje de aquí. La categoría que van a participar. No, si es en la B, en la C. En este caso del nivel secundario. Y la cantidad de participantes por disciplina. Por disciplina, perdón. Teatro en familia. Danza tradicional. Danzas urbanas. Ensamme instrumental y vocal. Pintura. Arte tradicional y escultura. Mural, fotografía, cuento, poesía. Construcción de modelos robóticos. Audiovisual. Historietas interactivas. Con lenguaje de programación. Monólogos. Baile urbano individual. Baile tradicional individual. No sé, nosotros vamos a poner el número de participantes, ¿no? El número de participantes con necesidades educativas especiales. Y luego vamos a dar en guardar. Ya, vamos a dar en guardar. Luego nos va a aparecer ya esta otra ventana donde cual vamos a subir el video que se ha realizado para participar en este concurso educativo. Ya he publicado un video. Donde se enseña cómo armar el drive para poder subir, en este caso, la participación de los estudiantes en los Juegos Florales Escolares Nacionales. En este caso es del nivel secundaria. En la parte superior derecha, donde está el nombre del directivo, hacemos clic y ahí podemos cambiar. A ver, un momento. Podemos cambiar el nivel o la institución educativa. Bien, colegas. Espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban el canal. En el próximo video ya estaré enseñando ya con el registro en SIM, cómo registrar a los estudiantes de los Juegos Florales con el enlace Drive o con el enlace de YouTube. Gracias, colegas.